... ...que ha organizado la Diputación a través del servicio de asesoramiento a entidades locales, el CAEL... ...servicio que está dentro del área de servicios económicos, que se enmarca en el marco que tenemos para la formación del año... ...en este caso la formación de hoy son unas jornadas dedicadas a presupuestos, a fiscalización... ...y a financiación de las entidades locales, estamos convencidos desde el equipo de gobierno y en particular desde mi área... ...que la formación es el eje central, es la espina dorsal de cualquier actividad profesional, mucho más... ...si además esta actividad se enmarca dentro del servicio público, pues de esta formación va a depender... ...los buenos resultados después de la administración pública, en el día de hoy contamos con unos ponentes de alto nivel... ...nos van a acompañar en primer lugar Juan Rayas, el interventor del Ayuntamiento de Jerez... ...donde va a hablar un poco de la nueva regulación interna del sector público... ...tendremos después a continuación una ponencia de José Miguel Bravojo como interventor del Ayuntamiento de Sevilla... ...donde además vamos a presentar la quinta edición de un libro y que está también enmarcado y referenciado... ...con la ponencia suya de bases de ejecución presupuestaria de entidades locales... ...vamos a terminar también hoy como ponente con Gabriel Hurtado, que como saben es subdirector general... ...del Ministerio de Hacienda, precisamente relacionado con la financiación de las entidades locales... ...donde nos va a exponer algunos casos prácticos de la financiación de los fondos de ordenación... ...para la financiación de las entidades locales. ...vamos a concluir la jornada de hoy con una mesa redonda... ...donde se van a tratar los temas de los ingresos que reciben las entidades locales. Además de todo esto y al margen de todo esto contaremos también con la presencia del responsable de la Caixa... ...entidad colaboradora con nosotros, que nos hablará de la prudencia financiera de los préstamos a disposición de las entidades locales. Con todo esto enmarcamos la jornada de hoy, como decía, en una nueva jornada de formación que organiza el CAEL... ...y que creemos que ponemos a disposición a toda la provincia, técnicos, alcaldes, con una buena representación... ...tenemos inscritos a más de 70 personas, entre los que se encuentran alcaldes de importantes municipios de la provincia... ...secretarios, interventores, tesoreros de toda la provincia... ...con lo cual creo que va a ser una buena jornada donde vamos a, como decía, a tratar temas importantes... ...y actualidad para los municipios, como son temas presupuestarios, temas de fiscalización y temas de financiación local.